El regalo que la vida te puede dar es alguien que comparte la misma locura que tú Pero sobre todo que te cuide y te valore como persona Mi loca, mi idiota, mi niña, mi princesa, mi reina, mi negra, mi todo Y que se jode el mundo, mientras tú y yo debemos juntos